¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy, hoy, hoy continuamos chicos en Animal Crossing Se supone que el día de ayer hicimos lo de la cangura Que se me olvidó que traía su bendición Pero que no recuerdo el nombre chicos Se supone que debería estar hoy Y espero que haya alguien más en el campamento Así que Canela, dame las noticias de hoy Hola residentes, la fecha, claro Y ahora pasamos al boletín informativo de hoy Tenemos un nuevo residente de la isla, se llama César César, ¿quién es César? Banda, ¿quién era César? ¿Quién es César? Gente, gente, ¿quién es César? ¿Qué coño es esto? César no es, no es la canguro, ¿no? Tiene un nombre muy masculino Canela, ¿qué es esto? Me alegra muchísimo que más gente venga a vivir a nuestra querida isla Siguiente anuncio Eso es lo más importante de hoy Es que la hermana Manitas ya abrió sus puertas ¡Ojo, ojo! Encontrará todo tipo de artículos de modas Además de una galería de diseños personalizados ¿Qué es esto? Es una gran oportunidad para probar nuevos vestidos Tantas cosas ¿Quién chingados es César? ¿Y qué con esa tienda? Quiero verlo ya, Canela Organizaremos una ceremonia especial para celebrarlo Obviamente, ¿cierto? Tenemos que hacer eso también Quien quiera participar tiene que hablar con el señor Nook En la oficina de gestión vecinal Pues eso es todo por hoy Disfruten de la isla, residentes Gracias, Canela Me gusta Gente ¿Y qué estamos aquí? Nos ha llegado correo Vamos a checarlo primeramente Y es de Nook Incorporated De la AD Y se supone que ya lo agarré Pero se me olvidó Agarrar el regalo Chicos, es que soy medio imbécil Desde hace cuantos capítulos No agarré esto No recuerdo, la verdad Nook Incorporated ¿Qué me dices? Un nuevo residente se ha mudado El terreno que preparaste El terreno que preparé Ok, o sea, te compró Lo que yo había comprado O sea, te compró el terreno Que en realidad me compró a mí Pero que ustedes saben, chicos Es en serio Pensé que O sea, ni me avisa Nada más llega ahí Ok, César Como agradecimiento Añadí mis mías Nunca tú cuentes Espero que las usen Algo que disfrutes mucho Es perfecto Ok, ok Me gusta, me gusta, chicos Vamos a ver Antes que nada El regalo que nos ha dado La AAD Que nunca checamos Y es un banderín AD Dejar aquí A ver No, Bania ¿Quieres ponerla aquí? Ah, no me deja ponerla Ah, no será para cambiar La bandera de la isla No sé, la verdad A ver ¿Cómo se supone Ahí está, ahí ¿Cómo se supone Que está El nuevo César? César es un mono Es Don Cricón No mames Don Cricón ¿Qué pedo? Oye, oigan, chicos Si no vino la cangura ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué No vino la cangura, chicos? No entiendo, la verdad Vamos a ir a la casa De César Porque Tenemos que saludar, chicos Al Don Cricón La nueva visita de la isla A ver, tengo que ponerme Oh, chicos Ya ha crecido Oh, nuestro árbol de dinero De ahí Ya tengo un chingo De árbol de ese dinero Perfecto Me gusta Ok Pero aquí no está César ¿No está César? ¿Qué pedo? Bueno, voy a agarrar Oh Oh, ahí está la tienda De ropa, chicos Se viene Hay muchas cosas por hacer El día de hoy Pero primero voy a agarrar Estas monedas Que son un huevo Un huevardo Ok, chicos No sé por qué No me sale nadie ¿Dónde está el vato? A ver, chicos Voy a agarrar Que hay muchas cosas de estas Las voy a agarrar todas ¿No me deja? ¿Es en serio? Chicos, no me deja agarrar Estas cosas ¿Cómo se llamaban? Los pétalos de cerezo No me dejan agarrar Chicos, ahí estoy viendo Un regalo que no es un huevo Este sí, que sí Que lo vamos a agarrar ¿Dónde está esta cosa? Resortera Aquí está Oh, no Era tan bueno para ser real Que ha sido hoy la primera Chicos, regalo Que es ni más ni menos Que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el regalo? Abrir Un humedificador Ok, colocamos Lo vamos a dejar aquí, chicos Sirve que estamos decorando Supuestamente Así que, pues, que hay que Que se quede Pero, chicos ¡Ah, esta es la casa de César! Esa no era ¡Ah, qué épico! Vamos a visitarlo Pero antes Tenemos esta Esta receta nueva ¿Dónde está? Aquí está Botella con mensaje Abrimos A las manos A las manos que abran la botella Estaba haciendo limpieza Cuando encontré Este proyecto de taller Qué suerte Que hayas mirado En la botella Cambiará tu vida Si no intentas nada Cambiará Ramón el Anónimo Don Ramón, ok Tendenero Añejo A ver, ¿qué es esto? Ok, Tendenero Añejo Vamos a ver Cómo se ven Estas creaciones A ver, Banio En creaciones Aquí está Está fácil de hacer Diez ramas Bien, me gusta Me gusta Lo podríamos hacer Para seguir decorando Pero chicos Vamos Con Don Cricón Aquí está Qué pedo con este güey Nunca Nunca me imaginé Un chango así Es el de Llora pues El Don Cricón ¿Qué me dices? César César Tú eres Claro, tú eres mi nuevo vecino Disculpa, yo soy César No te dejes engañar Por mi aspecto Soy como tú Muy simpático La mayor parte del tiempo Este vato ¿Qué? O sea, está bien curado Es que solo miren No se llama César O sea Es como el del plantel De los simios O sea Yo creo que le pusieron Ese nombre por eso A mí no me engañan Nintendo En fin No te dejes engañar Por mi aspecto Eso lo sé muy bien Porque Lo mismo pensaba de Rodeo Pero Rodeo es con Mami Se convirtió en mi mejor amigo Chicos Se tenía que decir Y se dijo Soy como tú Muy simpático Sí, ya lo sé Ok, ¿qué más me dices? Bueno, ahora tengo mucho que hacer Si no te importa Podemos hablar otro día Vaya voz Tiene este cabrón, ¿no? Ese voz de locutor El ojete Me alegra saludarte César En fin, me voy Chicos O sea No tiene sentido ¿Por qué? Apareció César Aquí debe decir Casa de César Oh, sí Casa de César Pero no apareció La cangura que hicimos ayer ¿Por qué? No tiene ningún tipo de sentido Pero ¿Qué se viene ahora, Mario? Tenemos que ver La fucking tienda La fucking tienda Hermanas Manitas Me llamaba Me gusta Supone que aquí debe estar Piddy Que ya no nos había salido, ¿eh? Hermanas Manitas Entremos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aquí está Piddy ¡Su hermana! Su hermana se ve más vieja, ¿no? Hola, bienvenido Hermanas Manitas Diseño que pone Diseño que quitas ¿En cuánto y por qué tan caro, Piddy? ¡Ah, Manio! Gracias por elegir un lugar tan magnífico Para nuestra tienda Hemos decidido quedarnos De forma definitiva en Acapulco ¡Huevos, Piddy! Permíteme enseñarte nuestra tienda Al entrar Ver a la sección De prendas destacadas Aquí a mi lado Prendas destacadas Ofrecemos artículos distintos Cadi Así que te recomiendo Darte una vuelta por aquí a menudo En la parte izquierda Están los maniquís Los vestimos nosotros mismos Con prendas de temporada Chicos ¿A ustedes les daría miedo? ¿Los maniquís? O sea, imagínense En un centro comercial Con puros maniquís Alrededor O sea, si te saca un pedo Los maniquís Porque en serio No manches O sea ¿Piensas que se van a mover? Bueno, al menos me pasa a mí No sé si soy el único retrasado Me dice, Piddy Esos artículos los cambiamos De vez en cuando No a diario Aún así espero que consigan inspirarte Si ves alguna prenda Que quisieras probar Házmelo saber Comprarnos En la parte que es del fondo Exponemos diseños personalizados Que nos traen los clientes Diseños personalizados Ojo Puedo llevarte una copia gratis Y si te animas A exponer también Tus propios diseños Por cierto La pantalla que está al lado Te da acceso al portal De diseños personalizados Puedes pedir diseños De creadores de todo el mundo Y compartir los estudios Con los demás Esto me imagino que son como ¿Cómo se llamaba? Cuando creabas las prendas Chicos Me imagino que aquí Lo podrás compartir Y algo así Eso creo Por último En la parte derecha De la tienda Se encuentra el probador Ahí dentro puedes Ponerte todas las prendas Que estén en la venta Con todas sus variaciones No podemos exponer Todos los artículos Porque disponemos De un espacio limitado Pero en el probador Podrás verlos todos ¿Verdad que es genial? Ok, sí, sí Ahora dimos De 9 a 9 No O sea, ¿en serio? ¿En serio y horario? Todos los días Esperamos verte por aquí Ok, PD Eh, me gusta Me gusta, eh ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues, PD? ¿Crees que me voy a robar algo? ¿Qué? Ojo, ojo Está con mami, eh Esta ropa de Justin Bieber No, de Michael Jackson Más bien A ver, eh Me interesa algo La verdad es que no Es ropa muy bien hecha, eh Hmm Interesante, interesante Voy a comprar No, no voy a comprar nada Voy a hablar de esta señora ¿Cómo se llama? Tengo que hablar de por acá ¿En serio? ¿Cómo te llamas tú? ¿Midi? Ja, ja Qué original, ¿no? Lo siento, no tengo tiempo Para hablar en este momento Oh, no, no, mames Pincha anciana Se pone de mamidas Bueno, eh Pidi Este traje steampunk Ah, la madre Está muy caro, eh Muy caro ¿Qué es esto? ¿Un smoking o qué? Es el disfraz El disfraz de vampiro Disfraz de vampiro No, a ver Pidi De momento no voy a comprar nada No me gusta nada Lo que tienes hoy La verdad Esta parece Gorra de equipo de fútbol americano ¿Qué me dices, Pidi? Mira todo lo que quieras No, ok Bueno, chicos Yo me voy porque No me ha gustado nada La verdad Prefiero quedarme tal y como estoy Ok, chicos Y ya estamos de nuevo En la isla ¿Qué vamos a hacer hoy, Banio? Pues la verdad Es que no tengo ni idea, chicos No sé por qué están cayendo Tantos pétalos Pero esos pétalos No me dejan agarrarlos No tengo ni idea, chicos Estoy limpiando un poco Para ir a preguntarle a Canelita Si ha mejorado mi isla Que no creo, la verdad Pero de hecho Me estoy dando cuenta Que está demasiado sucia la isla Debería Debería quitar todo esto Fuera de cámara, chicos ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería quitar todo El mugrero este? Yo digo que sí Pero tú dime Nos vamos con Tom Nook A preguntarle a Canela ¡Oh! ¿Qué está Rodeo? ¿Qué está haciendo ejercicio? Ok, vamos a hablar de una vez Y ahorita vamos con Canela A preguntarle ¿Cómo está mejorando la isla? También saliste a dar un paseo Algo así Algo así, Rodeos La verdad Estoy bastante ajetreado Tengo que hacer muchas cosas El día de hoy Cuéntame algo Esos pétalos que voy a dar hoy Son más bonitos Que estos que estoy soltando yo ahora Pinche Rodeos La mamada La mamada Es el más tierno de todos Y es el que más miedo da Aparte de César Que César ya impone La verdad Aida, ¿qué me dices tú? Si le hablo a Rodeo Te habla a ti Estás pasando chévere De tararí Sí, la verdad Mucho Charlemos Resulta que durante la mudanza Perdí mi teléfono favorito Ni modo Luego encontraré otro ¡Ah, la madre! Que se te pierda el teléfono Está pasado, chicos A mí nunca se me ha perdido Y de verdad Estoy agradecido Con el de arriba Por eso En fin Vamos a entrar, chicos ¡Ojo! ¡Ojo! A ver si no me habla No, no me habla Nadie me habla A ver, primero vamos con Canela A preguntarle si ha mejorado la isla Ven, Canela Acércate Ah, Mario Buenas tardes ¿En qué puedo ayudarte? Quiero ver la popularidad De la isla Aquí está Popularidad, Canela ¿Cómo te explico? ¿Quieres saber lo popular? Sí La puntuación es una estrella ¿Por qué no sube, chicos? Me estoy denigrando La gente cree que la isla Aún podría mejorar En algunos aspectos Permítame que te dé Algunas de las opiniones Démela A ver Me gusta que no haya fantasmas Esto ya me lo habían dicho O sea, no sé ni cómo lo hago Pero nunca hay fantasmas En mi isla, chicos No sé por qué Pero Ok, Canela No me gusta esto Supongo que Tampoco estaría mal Dedicar el tiempo A mejorar el paisaje Muchos muebles y demás Creo que puedes Sí, a ver Chicos Voy a seguir Decorando Más o menos Como lo hemos estado haciendo Intentaré quitar Todas las malezas Fuera de cámara, chicos Pero bueno De momento Vamos a hablar de Tom Nook Ven para acá, Tom ¿Qué me cuentas? Ah, Vani, hola, hola Este es el mostrador de urbanismo ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a inaugurar algo Oh Vamos a inaugurar algo Sí, sí, inauguremos algo Tom Nook Cierto, se me había olvidado Ah, quieres participar En la ceremonia, Vani Queremos asegurar La apertura de la tigar ¿Te interesaría asistir? Claro que sí Tom Nook se viene, chicos Se viene Vamos a empezar Ojo, chicos Estamos todos Hasta César El puñetero César Del planeta de los simios, chicos Es la mamada, amigos César es la mamada Ahora sí Es que se ve con madre ¿Cómo se ven todos aquí, chicos? Ahí está Agrest ¿Qué? Pero yo me lo imagino Como que muy solo Es que pobrecillo También lo puse En medio del almohado La verdad Pero aquí estamos Todos contentos Qué momento Tan épico Para los fans del anime Bueno, Tom Nook Platícame Bueno, sí, ahora comienza la ceremonia de inauguración de nuestro artillero. O sea, todos los vecinos que somos, chicos, no me dejes, o sea, nunca me imaginé. Qué épico, señores, qué épico. O sea, cómo empezamos en el día uno nada más con Cacho y Aida cagando el palo los dos. Y ahora ya somos un huevo a huevo. Me gusta, me gusta. En fin, Tom Nook, ya te dejo hablar, ya te dejo hablar. Sigue, procede. Bravo, bravo. Gracias, sí, sí. Gracias a todos ustedes. Acapulco se está desarrollando maravillosamente. Ahora escucharemos unas palabras de Pidi y Midi. Las hermanitas erizas de la Pidi. Ando bien erizo, anda. Ando bien erizo yo también. Cuando quieran, chicas. Sí, sí. Ok. Gracias a su esfuerzo, hemos podido abrir un establecimiento precioso. Mi hermana Midi y yo trabajaremos muchísimo para ser de este uno de los lugares favoritos de la isla. Pasen a visitarnos cuando quieran. ¿Y tú, Midi? Sí, vengan a vernos siempre. Midi me cae mal, chicos. Es que me cae mal. O sea, cómo no te caerte mal. O sea, nada que ver con su hermana. Esta está como que deprimida, no sé, no habla. Ah. Me cae mal, chicos. Bravo, bravo. Sí, sí. A todos se cae mal en el secreto. Eso hay que decirlo. Pidi y Midi, muchas gracias a los dos. A continuación, unas palabras de alguien que ha contribuido mucho en la apertura del atelier. Vanio, nuestro querido portavoz vecinal, el puto amo. ¿Tienes algo que añadir, Vanio? Siempre me salen las mismas opciones, chicos. Deberían variar un poco más. Bueno, bien por nosotros, perro. Siempre hay que ser humildes. A huevo, a huevo. Gracias, gracias. Sí, sí, así es. Gracias por tu apoyo y buenos sentimientos, Vanio. Ahora les pido que, junto conmigo, finalicemos esta ceremonia de la mejor forma posible. Sí, sí. Y que aquellos que hacen una foto conmemorativa se preparen para oprimir... Esa madre, que nunca lo hago. Se viene, chicos. Momento épico para los fans del anime. Y para celebrar nuestro nuevo atelier. ¡Viva, viva, cabrones! Ahí está. Qué épico, señores. Qué épico, qué épico. El puto César ya se siente uno de los otros. Y eso que no lleva ni un día aquí. Muchas gracias a todos. Y así vamos por finalizada la ceremonia. Ok, Tom Nook. Gracias, a huevo. Que todos lleguen bien a sus casas. Y así concluimos ese momento tan épico, cabrones. Pero tan épico. Y chicos, tengo una duda. Quizá fue la última vez. Oh, chicos, aquí hay algo para pescar. No, no me dio tiempo. Voy a tenerla por si acaso. Quizá sea la última vez que inauguremos algo. ¿Cuál será la última cosa? La verdad no lo sé, chicos. ¿Habrá sido esa? Espero que no, porque si no sería un poco denigrante. Voy a entrar a la tienda del Mininook a ver si hay algo nuevo. Tendo y Nendo, ¿qué me cuentan? Hola, bienvenido a Mininook. Hola, Tendo y Nendo. Eh, debería comprar este tipo de cosas. Una bici, ¿es en serio? La bici que... Una vez les dije que... Estaría padre tener bici, pero me imagino que no se puede usar, ¿no? Eh, cambié de idea. Ah, la madre. Bien cara, eh. Imagino que es solamente decoración, chicos. Eh, de momento no hay nada que me guste. Tienen mucha mierda aquí, tendo y Nendo me largo. Ok, baño. ¿Y entonces qué se viene ahora? Eh, el día de hoy se viene algo bastante épico, cabrones. Se viene... ¿Qué es esto? Un fósil, ¿verdad? Se viene ni nada más, ni nada menos que decorar todo. Pero decorar todo porque necesitamos mejorar rápido lo antes posible la popularidad, chicos. Voy a ver qué puedo fabricar que no haya fabricado para seguir. Mira, este tendedero añejo, lo podríamos hacer hoy. Necesito ramas esto, necesito más ramas. Pero esto es... Esto es para ropa, ¿no, chicos? Creo que sí. Pero no soy muy seguro. Bueno, podríamos hacer este tendedero con puras ramas. ¿Qué más no he hecho, chicos? Esta silla de construcciones estaría bien. Ah, pero necesito más cosas. No, no, no. Eh... ¿Qué fue lo que había comprado la otra vez, chicos? La verdad, ya no recuerdo. Eran estas, todas estas. Banco de piedra. Este también lo podría hacer, chicos. Vamos a hacerlo. Es que vamos a hacer de todo, chicos. Tenemos que mejorar mucho la isla. Demasiado. Aquí que un banco de piedra. Perfecto. Vamos a checar también una fuente. La fuente no pude hacerla porque me falta mucha piedra. Demasiada piedra, eh. Podría ser esta silla culera. Que dije que no la iba a hacer en el episodio anterior. Pero es que está demasiado feo. Maceta con hiedra. Esta la podría ser, chicos. ¿La hago o no la hago? Sí, vamos a hacer la chingada. ¿La hacemos, chicos? Es que hay que hacer de todo. Pero de todo, eh. No sé cuánto me tardaré. Me imagino que será difícil subir de puntuación. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, chicos. Ya tengo estas dos cosas. Vamos a ponerlas más o menos por acá arriba. Es que la verdad es que hay mucha mierda. O sea, voy a ser fuera de cámara. Hoy, hoy mismo. Chicos, lo prometo. Lo prometo. Voy a quitar todas las malezas. Es que tampoco quiero hacerlo en el video porque se va a hacer muy pesado. Pero fuera de cámara sí que podría hacerlo. A ver, vamos a dejar todo esto aquí. Colocamos. Ok, un banco de piedra ahí. Está bien. Oh, aquí una. Perfecto. Esto de arcilla. Una maceta. No, esto no me deja ponerla. No sé por qué. Colocamos esto aquí. Bien, bien, bien. Y podría poner algo más acá. Acá podemos poner. El banderín tampoco me deja. Y la fuente para ver si me dejan. Colocamos. Está bien, está bien. ¿De verdad se puede tomar agua? ¿En serio? No, no creo. No era mucho pedir, chicos. Vamos para acá. Chicos, chicos, chicos. Oh, se viene otra. Ya tengo dos de estas. Se supone que con diez podría fabricar una cosa que me dio canela. Que no me acuerdo qué me dio. Chicos, aquí hay otra. ¡Épico! Ya tenemos tres. Hay muchos pétalos, demasiados. Pero no sé por qué no puedo agarrar todos, chicos. En fin, da igual. Aquí hay este bicho. Este bicho que... ¡Ah, la madre! Me da miedo, ¿eh? Rodeo otra vez tú, cabrón. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a ver si me deja poner esta maceta con hiedra acá. Es que no sé por qué no me deja, chicos. No sé por qué no me deja. En serio. Me imagino que tiene que hacer adentro de la casa. Gente, me imagino que mañana llegará la canguro, ¿no? Ya ni siquiera recuerdo el nombre. Pero me imagino si no sería denigrante. O sea, ¿por qué no parece? En serio, no entiendo. Voy a meterme todas las cosas que me quedaban al bolsillo, chicos, para seguir decorando. Que eran simplemente eso. Sí, simplemente esto. Esta la podría también para decorar, ¿no? Sí, es decoración también. A mí no me jodas. Y ya, me imagino que ya. Sí, chicos. Vamos afuera a ponerlas todas. ¡Chicos! Y ahora, ¿dónde las pones, Vani? Yo voy a ponerlas separado de toda la isla. Pero separado. Quizá por aquí, chicos. ¿Dónde está? Maceta. No, esta no me dejaba. La aspiradora, a lo mejor sí. Colocamos. Bien, me gusta. Ahí es la aspiradora. Está creando una mierda de isla, chicos. Pero no me importa. Sartén. Colocamos. Yo pienso que cuenta como decoración. O sea, hay cualquier mamada random por toda la isla. Qué épico. Que podemos dejar aquí. Era radio portátil. Lo colocamos. Perfecto. No hay espacio suficiente. ¿Por qué? A ver acá. Pues, ¿de qué tamaño es esto? Pues, esa mamada y no hay espacio. ¿En serio? A ver, voy a quitar todo, chicos. Pero todo. Debería serlo. Sí, lo voy a hacer. Fuera de cámara sigo avanzando en esto, chicos. Porque me imagino que esto es el problema de por qué no sumo dos puntos. Chicos, voy a agarrar un poco más de piedra. Porque, al parecer, es lo más clave. O sea, en estos momentos, lo que más necesito son las pepitas. Las pepitas y las piedras para seguir fabricando cosas. Ok, chicos. Me salieron, pues, una mierda, la verdad. O sea, pura piedra y una sola pepita. O sea, ¿en serio? Una pepita, en serio. Y un huevo. O sea, que el huevo me vale poronga en estos momentos. Y, chicos. Algo que me ha faltado mucho es hablar con la gente. O sea, si no le hablo a la gente, se van a querer ir. Y eso tampoco lo quiero. O sea, no manches. Va a ser de migrantes. Y alguien me dice que se quiere ir. La idea está llena de mierda, chicos. De puras cosas de estas. ¿Qué me dices, Agreste? No puedes salir de aquí. Me la curo de esto. ¿Qué tal, Trisca? ¿Cómo va todo? Platícame algo. Hoy es un día tranquilo como cualquier otro en Acapulco. ¿Esto, en serio? Cuéntame algo mal, ¿no, Agreste? ¿Qué traes entre manos, Trisca? Nada, cabrón. Nada. Quiero que te sientas a gusto. Y como estás aquí encerrado, pues me das lástima. Me das lástima. Eres Bambi. Agreste. Es que tú eres Bambi. Un venado. Eres Bambi. Eres Bambi. A mí no me jodas. Te he impresionado mi hogar moderno y retroclásico. A la vez que usted y usted. Entonces, lo llamo la Agreste House. La Agreste House. La mamada, mijo. Que en Alimán significa super casa y vanguardia. A la madre. ¿Es en serio, chicos? ¿Qué eso significa? Holy shit con este men. Este güey sabe todos los idiomas al parecer. Se mamó, se mamó. Che Bambi es la mamada. En fin, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Si te ha gustado, puedes dar like, suscribirte y compartir. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.